Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena La superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar You were like one of those guys The kind with the wondering eyes But I said hey what the hell Once in my life I'll take a ride on the wild side You were so full of yourself That time were you cute as well You liked my legs, I liked your moons Anyone could tell, not hard to deny that Did it again now, I got it all wrong But it felt alright, I can't believe it No more mistakes, I went on for too long Wish there was no way, I could delete it Take a night, in a row, back in trouble I don't get it, gotta keep it down Cause I'll be cold, but we ignore it Cause it's getting better When it comes to men it's known That I end up choosing wrong Cause I always trip and fall The same old block, I repeat and go back How blind a girl can be To miss you, hide your way Thought about everything, I'm so naive And I should've known that Did it again now, I got it all wrong But it felt alright, I can't believe it No more mistakes, I went on for too long Wish there was no way, I could delete it It may seem to you that I am in a place Where I'm losing the direction of my life But I'm sure that this is nothing but a phase Ride back at ya, cause I'll survive It may seem to you that I am in a place Where I'm losing the direction of my life But I'm sure that this is nothing but a phase Ride back at ya, cause I'll survive Did it again now, I got it all wrong But it felt so right, I can't believe it No more mistakes, I went on for too long Wish there was no way, I could delete it Did it again now, I got it all wrong I got it all wrong I got it all wrong Gracias. 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 Por lo bien que tú fías Yo sé que tú me quieres todavía Ahora por tu culpa no me enamoro Terminaste siendo igual que todos Al final te quedaste solo Perdiste tu tiempo y el tiempo solo Ya yo no quiero nada contigo Yo no te quiero ni pa' mí Por eso pa' virar yo no te obligo Que ya yo no quiero que vuelvas Ahora yo quiero que te pierdas Cuando me veas con otro pero que no te muerdas Que tu problema resuelva Y que queda claro que te superé Lo siento mucho pero se acabó Lo de nosotros ya se terminó Poco a poco se unió Yo sabía que me mentía Siempre supe que era mentira Todas las cosas lindas que a mí me decías Y tú pensando que era tuya Y no te diste cuenta que tú me perdías Pensé que era real Te felicito por lo bien que tú fingías Tú nunca sentiste lo que yo sentía Cuando yo lloraba, cuando estaba sola Cuando yo me sentía vacía Todavía me acuerdo cuando me fallaste Como volver a verme de ese día Yo tú nunca regresarías Yo sé que tú me quieres todavía Me gusta mi reggae Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura Mando arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, díme, no dímelo cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Múscate el limón y tequi Yo sé cómo que te prende Becky Después que me pongo triple x Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres paguizarme, pagame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura Mando arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte esta calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Perreo sin filtro Soy la dura, me llaman peligro Para ese modelo Le sobró el piquete Si fuera el triple le llovieran los billetes Yeah Antes que la noche se me tepe Quiero bailar contigo Pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aquí se lo perreé Y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas baby Las demás se salen Porque tú estás dura 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 Yo estoy dura mano arriba Porque luzco muy bien Estoy dura papasito te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien así que Dura Me llamo una fluffy En primer lugar En primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando bailas quien te frene Eres una general Por eso te ves buena Gira la pistaашurva mami Si tú eres calle me pierden en esa curva Bailando tiene resistencia es marato Le llamo a la reina del re Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste a nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo con aquel Estás dura, yo te quiero